hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal aquí estamos en carlos y mobile y pues hoy les voy a enseñar vale los mejores consejos y las mejores los mejores requisitos para el kilo con mecanismo de cerrojo los mejores accesorios bien tenemos un cañón tirador o wc culata combat y km ventaja dispositivo rápido los recomiendo un montón láser láser táctico o wc y munición recarga rápida bien de boca de cañón no usas y la que disponer os la podéis poner pero yo recomiendo que no ya que es bastante pesada el cañón el cañón recomiendo este más largo ya que aumenta el daño un 20% más que en esta boca de cañón bien luego aquí tenemos la culata vale estará recomiendo un montón bueno está esta esta que llevaba está pero bueno está esta es la mejor vale esta no aunque llegue la tercera nuestra mejor vale porque la precisión pues baja bastante luego la ventaja de dispositivo rápido eso sí que es muy montón muy muy guay vale porque a la hora de usar el cerrojo es que te hace así no te ha dado ni un segundo y bien luego aquí en láser necesitamos este que es el único que hay bastante paciente sólo funciona cuando tú apuntas luego munición recarga rápida y se aumenta un 20% más el daño este vale lo os recomiendo que no vale mejor este es el mejor de todos y bien mira yo recomiendo que no la pongáis vale no la cagáis vale porque si tú eres fan de las miras os recomiendo que os pongáis una mira táctica porque si os ponéis esto ahora mismo o si se acerca alguien y estáis muertos no la cagáis por favor os recomiendo que os pongáis mi estática pero yo no lo recomiendo vale no lo recomiendo que os pongáis bien la cagáis esto con las balas que se ha hecho para tiro mata es necesitarla de cerca a unas 3 ¿Qué pasa? Para cargar... Lo ven... Aunque en la imagen sólo aparece dos palitas... Que sale un cargador de cinco balas. ¿Vale? Lo acaso... Lo acaso... ¿Vale? Para... Eh... ¡Suscríbete al canal! aquí, porque está bastante tranquilo vamos a poner un helicóptero por aquí vamos por aquí esto está mega mamadísimo es que hasta aparece en primera muerte es que lo ven ahí en cámara lenta de un solo tiro hemos podido matar a esa persona aunque muchos pensarán que está a mitad de vida en un carro de herida pero es que tiene la vida completa se puede ver vamos a quedar primeros con esa arma vamos a quedar primeros vale es que miren, miren un momento esto va en serio esta mañana me compré esto vale y todo este dinero vale es que me lo gasté en esta skin vale, ayer y tenía uno tenía uno y en cuanto conseguí esta arma empecé a dar unas partidas y ahora miren cuántos puntos tengo aquí aquí lo pueden ver vale lo voy a enseñar, ¿vale? y que me voy a enseñar mi inventario vale porque la verdad es que está bastante chulo bien resistencia y granada es muy importante vale dureza vale dureza del arma o dureza del cuerpo sirve para las dos y experto en demoliciones yo soy un experto en demoliciones que por cierto voy a no la cambio esta es una súper buena y no pues nada vamos a echar esto una partida a partir igualada es que estábamos en entre partidas a ver a ver a ver el garaje de la caja amarilla toma un tiro y una baja eso siempre te lo dan que piensas y encima tenía tipo de tener y poder nos hoy malditos si la mira va mejor y ya lo ven en el anterior video en el siguiente video lo que pasa es que la mira esto y que pasara que pasara esto es bueno esto es bueno esto es bueno esto es bueno esto quiere que lo eso era un TPR o algo así a ver por aquí que tenemos por aquí pese a que tengo este arma bueno yo creo que me ha pasado esto es bueno esto es bueno esto lo 계속 es bueno lo Jesucristo No te escapes rata y me mata, y me mata, quiero uno, y luego si no se acerca, ahora pues lo pueden matar, aquí arriba había uno, yo criticaría esta arma, no por el daño que hace si no, o sea, el daño no lo puedo criticar, en el 10 no puedo criticar, pero, 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 es que, no, me tiene miedo de poner aquí una bayoneta, vale, que voy a pinchar con la bayoneta, pero, es que, hello frutti, pues, por favor añadenla, vale, no, no se como se dice en inglés, o sea, no se, no se, pero yo si lo digo, no, yo estoy bilingüe, aquí tenemos la pistolita, es un poco raro para la mira, no, es un poco raro, aquí también hay un vídeo de consejos de la pistolita, del dolor de, a ver, voy a intentar hacerla, la última baja, oto, 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 tío, oto, serio, si, venga, va, tío, no, hemos quedado el segundo, qué pena, qué pena, qué pena, what, qué es esta música, lo ven, esa mira no es que la pueden poner, eh, no sé, para qué las pones, es que si le pones una mira de francotirador, estás muerto, estás muerto, divinamente, estás muerto, bien, el término te bajas este chaval 29, bueno, no, y aquí ven, lo que tenemos, al menos cañón, tirador de WC, culata, culata ligera, YKM, ventaja dispositivo rápido, láser, láser táctico, o WC, munición recarga rápida, y bueno, pues, acabo el vídeo, encantó el vídeo, hasta el próximo vídeo, amigos.